Lanzar es la acción de arrojar la pelota hacia el bateador a través del pitch, levantando el brazo por encima del hombro hasta desplegarlo por completo. El pie adelantado del lanzador o bowler no puede superar la línea denominada línea límite. El objetivo del lanzador es eliminar al bateador y al mismo tiempo limitar al mínimo el número de carreras que anote. Los lanzadores lanzan series de 6 bolas. Cada una de esas series se llama over. Al final de cada over se cambia el extremo que ocupa el bowler, así que cuando un bowler agota las 6 bolas, le toca el turno a un compañero de equipo que lanzará desde el otro extremo del pitch. Está prohibido que un lanzador realice dos overs consecutivos. En el cricket hay distintos estilos de lanzamiento. Cada uno requiere unas habilidades concretas. Hay lanzadores rápidos que procuran imprimirle la máxima velocidad posible a la bola, lo que resta tiempo de reacción al bateador. Pero a veces intentan engañar al bateador lanzando una bola lenta perfecta. Los lanzadores de estilo swing consiguen darle efecto a la pelota para que describa una trayectoria curva tras salir desde su mano hasta el bateador. Así, a este último le cuesta más trabajo adivinar el recorrido de la pelota. Muchas veces, tanto los lanzadores rápidos como los de estilo swing procuran que la pelota aterrice sobre la costura. Si la pelota golpea el pitch con la costura, la dirección puede variar bruscamente a izquierda o derecha, así que será muy difícil de batear. Los lanzadores de estilo spin tiran con menos velocidad, pero agarran la pelota de tal manera que con un suave movimiento de los dedos o la muñeca la hacen girar en vuelo, así que cuando rebota en el suelo describe un ángulo particular. Hay dos tipos fundamentales de lanzadores spin, los de tipo off y los de tipo leg. Los lanzadores spin tipo off diestros arrojan la pelota girando de izquierda a derecha. Los lanzadores spin de tipo leg arrojan la bola girando de derecha a izquierda. Pero si son zurdos, naturalmente el sentido en que gira la bola será el inverso. Todos los lanzadores spin cuentan con un arsenal de lanzamientos especiales para engañar al bateador, como bolas que parecen volar hacia el bateador rotando en cierta dirección, pero en realidad giran en sentido opuesto. Lanzar no es solo cuestión de habilidad, también de estrategia, ya que hay que burlar la inteligencia del bateador en cada tiro. El lanzador acuerda con su capitán la estrategia para situar a los fielders y ejecuta los lanzamientos más propicios para derribar el wicket. El duelo eterno entre lanzador y bateador es otro de los ingredientes básicos que dan color y emoción a este maravilloso deporte. Gracias.